Tenemos que volver a La Rioja, porque Carlos nos prometió algo y tiene que cumplir. A ver qué nos dice. Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Sí, estamos llegando al final de nuestro trabajo y la carbonada, La Riojana, está lista. Por eso Pablo lo presenta acá en estos platos. Así que, Pablo, muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, gracias a ustedes, a la gente del estudio por darnos esta oportunidad de mostrar nuestros platos típicos. Quiero aprovechar para saludar a la gente del restaurante Avellaneda que está trabajando ahí, a la gente del barrio 4 de junio, que ayer estuvimos con un trabajo comunitario ahí. Y bueno, gracias por venir y por invitarnos. Muchísimas gracias, Pablito. Bueno, con esta carbonada, que es el plato del día de hoy en nuestra provincia, estamos terminando nuestro trabajo. Muchísimas gracias a todos por habernos permitido mostrarles parte de nuestra provincia en este primer encuentro con Tomate La Tarde. Vamos a dejar el final desde La Rioja para todo el país a Natalia Barrio Nuevo, que nos tiene preparado una hermosa canción para el final. Con esto me despido. Muchísimas gracias por la posibilidad de mostrar parte de nuestra provincia. Un solado para todos ustedes y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Gracias, Carlitos. Gracias, Pablo. Gracias a toda la gente que está ahí en el estudio. Nos invita. Cuando te vi partir, la sombra me envolvió llorado, mi remordimiento. Tus ojos ya no son la estrella de mi amor que se apaga con mi sufrimiento. Tus ojos ya no son la estrella de mi amor que se apaga con mi sufrimiento. Tu ausencia iniciaré en esta soledad pensando que ya estás tan lejos. Mi beso esperará y el tuyo no vendrá crucificado por los negros celos. Mi voz te llamará y un rezo llorarás en la guitarra. De mi cruel tormento y en esta soledad la noche te dirá la copla triste de mi fiel amor. Y en esta soledad la noche te dirá la copla triste de mi fiel amor.